Lluviosa noche en Tokio, triste cuando me despedí, porque un amor ahí dejé, el sol no brilla para mí. Feliz con él yo quiero estar, sus labios volver a besar. No, no me dejen llorar, solo con él quiero soñar. Lluviosa noche en Tokio, triste cuando me despedí. 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 Es triste cuando yo me despedí de amor